1, 2, 3, 4... Es una de las últimas canciones del nuevo disco de Lex. El artista de San Sebastián de los Reyes lanzará su tercer disco al mercado a lo largo del otoño, el primero que produce y canta en castellano. Hemos quedado con Alejandro Ayora en los locales de ensayo del Centro Joven, donde se inició hace muchos años como profesor de guitarra antes de lanzarse por completo a su carrera en solitario. Junto a él y su inseparable hermano ha venido una joven promesa colombiana, con la que ya había colaborado en algunos videoclips en su faceta de modelo. Ambos han dado forma a Juguete, una pegadiza canción que cuenta con el característico sello de la música del ex, guitarra, producción internacional y ritmos latinos. Si la escuchan bien, se pueden dar cuenta que tiene esos toques de R&B, urbano, él le da su estilo, yo el mío y pues cuando hicimos el featuring quedamos pues... O sea, salió súper rápido, ¿no? Fue como conectamos muy bien, él había hecho toda la canción, yo hice mi parte, o sea, él como en general la construyó y me sentí muy, muy cómoda trabajando con Lex, eso sí. La verdad que fue un placer tenerla en el estudio porque, como bien dice Lore, la grabación fue de una prácticamente y la estrofa sí que la escribió ella y yo tenía esa idea de dividir el estribillo en dos voces y comunicarlo y de esta manera también representarlo pues desde la parte del chico y de la chica, ¿no? El último año ha estado muy centrado componiendo nuevas canciones y dando forma a ese último trabajo discográfico, al que ha precedido un EP recientemente publicado en primavera, con canciones como Colombiana. Siendo a veces cerca y otras lejos de mi Colombia Está en el momento para amar Merengue, soul y una enorme variedad de estilos es lo que podemos encontrar cuando descubrimos a Lex, que de nuevo ha presentado sus canciones a varias candidaturas en los premios Latin Grammy. Todos estos nuevos singles están presentados en categorías para este año en Latin Grammy, que es el 25 aniversario de Latin Grammy que se celebra en Miami y bueno, próximo proyecto, aparte de este pen que se llama Colombiana que también está presentado a los Grammy vendrá de cara a otoño el tercer álbum de estudio que todavía no puedo desvelar el nombre y demás pero sí que contendrá temas como Sugar Daddy, como Juguete, como Me Quiere y nada, felices de todo lo que viene, preparando el verano con muchos shows y feliz de estar aquí con Canal Norte, nada más ¿Nos presentáis el estribillo de Juguete? Claro que sí Juguete, tú siempre fuiste su juguete Te trata como su juguete Te dice ven y luego vete Yeah, yeah, díselo Juguete, ya no seré más su juguete Me trata como su juguete Soy una reina en un juguete Desde Barranquilla, Colombia, díselo Muchas gracias Juguete, ya no seré más su juguete No, no, nunca más, ven y si tu bebe me ayudas yo lo haré Siempre te ayudaré No, no, nunca más ven y si tu bebe me ayudas yo lo haré Ya de allí yo estaré Mi juguete Tú siempre fuiste su juguete Me trata como su juguete Te iré a ver y luego vete Vete, ya no seré más su juguete Me trata como su juguete Soy una reina en un juguete Baby, haz de olvidarlo Haz de olvidarlo Haz de olvidarlo Haz de olvidarlo